¿Tú consideras que podrá haber una final sudamericana? Sería ideal para Sudamérica, porque el próximo campeonato mundial ya es en Sudamérica y bueno, se ha hablado que le quieren quitar un cupo más a Sudamérica en la eliminatoria o a América Central de repente o a Sudamérica y yo pienso que las eliminatorias de Sudamérica son las más difíciles que hay yo creo que las peores eliminatorias para todos los jugadores es la de Sudamérica por eso que le cuesta a Argentina a veces clasificar y como le cuesta a Uruguay que tuvo que jugar el pechaje como le cuesta a Brasil cuando no anda bien o sea, las eliminatorias de Sudamérica son las más difíciles que hay para llegar a un campeonato mundial ¿Eso podría sonar medio contradictorio para nuestro fútbol? digamos, en el sentido de que la eliminatoria tiene un buen nivel sin embargo nosotros pensamos que nuestra selección sigue teniendo un mal nivel ¿Puede sonar así? No, yo pienso que la selección nuestra, yo creo que el sistema no le conviene creo que el sistema actual de todos contra todos no es bueno para Perú que los jugadores ahora de Perú los jugadores que tenemos en ligas importantes yo como siempre digo tienen que hacer un compromiso con el país con la historia futbolística para que ya no hablen más de Quiroga no hablen más de Teófilo y no hablen más de Héctor ni de Rubiño o sea, ni de Mifl ni de Orlando La Torre no que hagan otra canción diferente o sea, el campeonato de Perú va a ser siempre el mismo tenemos un campeonato que es muy bueno dentro del país pero cuando salimos afuera lo cuesta muchísimo pero es un campeonato muy difícil nuestro que tenemos te toca jugar en la altura te viajas mucho jugás a 3.300 metros de altura en Cusco jugás en Arequipa jugás en Huancayo jugás ahora en Ayacucho es un campeonato muy difícil los jugadores se mueven demasiado horas de traslados yo estoy seguro que en Europa ningún equipo de fútbol del Bayern no debe hacer 8 horas para jugar un partido por tierra este año creo que ha habido una acertación del campeonato de reserva creo que es bueno creo que están saliendo ¿por qué tantos años nos demoramos de hacer un campeonato así? increíble o sea, porque la gente no va al estadio acá la gente le cuesta ir al estadio acaba de jugar la U no y se va o sea me parece que el medio el medio local no es tan tan lo que están ganando los jugadores en la actualidad estamos viéndote que te relacionas mucho con niños ¿estos niños no te han visto jugar Ramón? no, la mayoría ninguno 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 por video quizás por video bueno, ahora que se meten a la compu nueva abrigua ¿y qué te preguntan? ¿qué te dicen cuando te ven? me preguntan de todo un poco o sea, me preguntan los más chicos los más grandes o sea, hay una afinidad con yo tengo afinidad para manejar los grupos soy bueno manejando el grupo hechos curso y soy bueno manejando los grupos de jugadores y cuando alguno de estos niños se te acerque te dicen ¿por qué te decían loco? le digo no, le digo un montón de cosas más también porque no solamente lo estoy preparando para que sean sus jugadores no van a ser jugadores de fútbol estoy seguro que la mayoría se van a perder porque es un medio a un medio donde debían atacar los clubes los colegios particulares hay mucha cantera hay mucho hay demasiado acá hay jugadores pero los clubes profesionales que tienen un poder adquisitivo no atacan a esta parte del sector que da jugadores de fútbol digamos cuando te preguntan porque tú digamos integraste aquella selección del último mundial te preguntan Ramón ¿qué se siente jugar un mundial? es una es una sensación diferente donde va todo el mundo a verte donde muchos van pensando me imagino que también debe ser ahora lo mismo que van pensando que el jugador sudamericano que juega en el fútbol argentino va pensando que después del mundial le va a jugar a Europa lo mismo le pasa al uruguayo al paraguayo al chileno de los países por decirte de los países bajos de Europa pues yo creo que quieren una línea importante como Italia como España y los africanos ni hablar o sea en los últimos tiempos todo el mundo hablaba de los jugadores africanos pero este año en el campeonato mundial no han traído ¿crees tú que se sientaron? había una deserción del fútbol africano ¿qué hubiese hecho Ramón digamos en un partido mundial con toda esa bulla que provocan las bubucelas? bueno la bulla del jugador que es un jugador que es un jugador hecho ignora a la gente la gente no juega digamos Ramón ¿cómo ves tú digamos el futuro del fútbol peruano de aquí al 2014? ¿ves que pueda Perú estar presente en ese mundial? es difícil la eliminatoria para nosotros la eliminatoria acá de Sudamérica es muy dura es muy dura yo pienso que la opinión que tienen que hacer es buscar un buen campo técnico para mí yo no estoy de acuerdo que trabaje Ferrin acá en Menores Ferrin lo acaba de traer el Anca Malqui de hecho un campeonato lo dejó si te preguntás a dónde está el equipo que eligió Ferrin está en el descenso entonces ¿qué hace Ferrin acá? debería tomarse su maleta y dice a solucionar los problemas en Uruguay el problema nuestro tenemos que resolver nosotros los problemas que puede traer un tipo un tipo que puede tener experiencia mundialista como puede venir Menotti como puede venir Bielsa como puede venir Capello Edinson cualquiera pero el técnico de la cabeza tiene que ser un nacional y que tenga un compromiso que pueda venir Bielsa y que asesore su trabajo la parte de Tati esas cosas pero la cabeza tiene que ser un nacional porque si no toca con la indociclasia del peruano Francia nos dejó un mensaje Francia fracasó y el presidente de la federación se fue Claro y también se fue llegó el mexicano y también se fue y creo que se fue el presidente de la federación mexicana oí una conferencia de El Vasco Aguirre y dijo me voy terminé yo soy responsable de esto y se fue acá no ¿Es tan difícil entenderlo? Sí porque hay gente que quizás esto de los puestos de una federación o una asociación era que se sientan mucho más importantes que son a lo mejor en la parte laboral porque me imagino que Burga es un abogado de primer nivel me imagino que trabaja en el estudio de Delfino o sea yo si tuviera toco madera la casa del jabonero que no cae resbala en el palacio de justicia pero si tuviera aquí un juicio no iría a buscar al negro Delfino me va a cobrar un montón de billetes prefiero ir a otro abogado Ramón te agradezco y nos encanta que trabajes con niños me imagino que no saldrá alguna locura tuya por ahí o ya no si les doy lo tengo al jaque ¿cuál es el castigo que les das si se porta el mal? Callejón Oscuro para todos ya saben de los más chiquitos a los más grandes ¿y aceptan? te piden te piden solamente ya cuando se ve que cometieron una falta te vas bien entregado para el Callejón Oscuro ¿y alguna vez te han dicho que les cuentes alguna broma? si, si les cuento todos se meten por internet la ventaja que tienen ahora estos chicos es la computadora ¿y los ajos y cebollas de Ramón salen o no salen? a veces le doy bien Ramón que dejes algún mensaje para aquella gente que nos ve y que lógicamente entiende la nostalgia de estar presente en un mundial como yo prácticamente me acuerdo del España 82 pero eso te digo o sea son historias que las manejamos historias futbolísticas yo creo que Perú tiene que ser paciente pero los jugadores que vienen de la selección tienen que tener un compromiso con la historia del fútbol peruano subar la camiseta del IPD que no poner cancha sintética que es una es una aberración queremos hacer un campeonato competitivo y hemos puesto en estadios importantísimos como el de Chiclayo el de Piura o sea la mejor cancha del Perú ahora es la del Cusco está a 3400 metros al nivel del mar anda ahí helada llueve y es natural y es grasa natural comentar o dirigir no dirigir es difícil comentar y ver que hay errores de arqueros pero errores errores pero hay que darle que vas a hacer no te queda otra para eso estamos para comentar bien esa fue la entrevista con Ramón Quiroga quien agradecemos pues el haber acompañado a todos los televidentes de Enlace por Dios gracias Ramón ok gracias mucho gusto vamos chau